¿Recuerdan ustedes que nosotros ya habíamos aquí comentado y les informamos que Sabine Musier, la preciosa Sabine, se dio operada de la cadera después de sufrir una lesión en medio de una grabación? Sabine se sometió a la cirugía el pasado 13 de febrero y nos comunicamos con ella completamente en vivo. Mi querida Sabine, ¿cómo estás primero que nada? Mi amor, mi precioso, ¿cómo están, corazón? Muy bien, nos preocupa tu salud, ¿cómo vas? Oye, no, ya no, a mí también me preocupaba mucho, pero ya no, estoy feliz, me esperaron hace 15 días desde que ayer tuve mi primera rehabilitación, ya aquí con fisioterapia y eso, la verdad es que es sorprendente la velocidad en la que estoy avanzando y no bien que voy, estoy feliz, sin esos dolores, ya sabes, terribles, que te matan, llevaba mucho tiempo con dolor, monito. Sí, yo sé. Oye, ¿y ya te dijeron cuánto tiempo va a durar la rehabilitación? ¿Cuándo ya vas a estar así divina para volver a trabajar? ¿Qué crees? Que me habían dicho que eran como tres meses, pero no, ya, ya los rebasé, entonces yo creo que ya hemos, yo creo que no necesito, estoy lista o antes, obviamente, bueno, haciendo ejercicio y tal, y tengo un muchísimo cuidado, tengo que cuidarme porque todo uno se hiciera en caballo, esto es muy grande. Claro. Pero, bueno, ya tengo, bueno, me prefiero en chamba, no sé si la voy a tomar o si no, estamos ahí todavía en plática, pero, bueno, yo creo que ya lista, lista, yo creo que en unos 15 días yo ya puedo andar caminando feliz, eso espero. Oye, pero ya proyecto en puerta, ya próximamente, novela, obra, ¿tú qué andas? ¿Tú no paras, Sabine? No, ya sabes que lo mío, lo mío, lo mío, siempre ha sido trabajar, hay que darle ganas a salir adelante. Amo lo que hago, este, lo que te satisface, lo que te hace sentir bien, siempre hay que seguir haciéndolo, y además de todo, tengo dos hijos que hay que sacar adelante. Así es que sí, tengo, tengo crecimiento, y iba a estar en artías, pero ya por lo de los tiempos, como yo no pude decir nada con lo de las fechas y tal, no podía asegurar absolutamente nada, ya no se pudo ahorita para la gira, pero hay otro crecimiento muy, muy, muy interesante y muy bueno de teatro. Oye, Sabine. Con grandes actores, sería maravilloso, nos estamos tratando de poner de acuerdo, no sabemos si lo vamos a lograr o no, y lo ficamos en la tarde y ya vemos qué pasa. Ay, Sabine, qué gusto, a ver, a ti soy Michelle Rubalcaba, buenas tardes, qué gusto escuchar que tu salud va muy bien, mi reina. Oye, pero también quiero tocar un tema importante contigo, fuiste también una aventurera, una gran aventurera dentro de esta apuesta. ¿Qué puedes decir acerca de estos comentarios que han hecho las otras? Que, oye, es que yo soy la mejor, es que la otra no bailaba. ¿Tú qué puedes decir de tu papel como aventurera? Ay, yo no, mira, la verdad es que mi historia me entero de cosas, ni de nunca aprendo nada, ni de cosas para ver con mis hijos y series, ¿no? Entonces, no me entero, no me entero de cosas y chismes. Lo único que te puedo decir es que fue un papel que me llenó, que aprendí, que crecí, que fue maravilloso, que tener funciones de 8 mil personas, cada función fue gigante, que me aplaudieran cuando no canto, también fue maravilloso. Pero mira, lo reconoces, oye, eso es lo bonito. Claro, claro, pero es que te juro que en dos ocasiones me aplaudían tres veces dentro de la misma canción. Yo decía, cuando sigo cantando, a lo mejor me quedé. Divina, pero mira, divina, mi Sabine, verdaderamente de las más bellas y bailadoras. Si no cantabas, pues de las más bailadoras, por supuesto. Sabina, mira, ganas de chava y contenta estaba también. Hermosa, gracias por tomarnos esta llamada, qué bueno que vas a estar mejor. Y a chambearle rapidito, porque ya te conozco. Vamos a querer hacerlo rapidito. Oye, les mando muchos besos, Mich, Bonnie, los quiero. Besos a mí también. Claro que sí, un besito. Bye, Sabine. Besos. Bye. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.